Música Bueno, yo tengo un rastrogero desde el 2004 Cumplí mi sueño del rastrogero, motorhome, facié Disfruté con mis dos hijos más grandes Después me pasó de todo, tuve dos ACV, bueno, quedó ahí Ahora con los dos hijos más chicos quiero volver a la aventura Y parado en la puerta de casa, me robaron toda la instalación eléctrica Lo llevé al mecánico, me hizo la parte mecánica que fue nada Engrasar, ajustar, volver a conectar la bomba Porque cuando habían robado los cables había desconectado Bueno, todo lo que es mecánica aparentemente está bien Pero él le daba fiaca a todo Nadie quiere hacerle nada a un vehículo tan antiguo Y acá no hay nadie en esta zona A pesar de que tenemos a la casa del rastrogero en Villa Ballester No hay nadie, nadie que tenga el cariño de hacerme la instalación eléctrica Que quedaron todos los muñoncitos Porque lo que robaron era lo que se veía Abrieron la puerta y sacaron los cables que se veían Y bueno, nada, quiero cumplir el sueño de con mis hijos más chicos Hacer otra vez un viaje Con más miedo, más vieja, pero con ganas Y vi, miro, miro el programa, lo miro en Youtube Miro y miro y miro y miro Y dije, voy a llamar Por ahí me pasan un dato Yo ya estaba por desistir Sacarle el rastrogero Y tratar de comprar una rodeo Pero es que yo fui feliz con este rastrogero Y yo quiero darles esto mismo a los nenes más chicos Si me pueden ayudar, se los voy a agradecer muchísimo Quiero hacerle todas las luces Para que pueda pasar la BTV Y llevarlo, a ver qué me dicen Tanto, imagínese que yo desde el año No había BTV Cuando yo dejé de viajar con el Motorhome Y teniéndolo parado acá en la puerta Porque no podía viajar Y nada, lo ploteé todo Y vendía comida desde adentro del Motorhome Pero bueno, nada Todo el mundo queriéndomelo comprar Paran, paran, paran Y yo, no, no Que yo voy a volver a usarlo Voy a volver Y es un motor tan noble Que uno le pone gasoil y arranca En algún momento, en algún viaje Ya no me acuerdo ni cómo era Se me rompió la bomba Aprendí, la arreglé Pero bueno, todo eso antes de tener los ACV Y parecería que eso me deterioró Los recuerdos La motricidad fina De los recuerdos de esas cosas Por ahí volviendo Andar, a verlo A estar ahí Me doy cuenta Pero todo lo que es mecánica Está andando bien El tema es hacerle la instalación eléctrica De las luces No tanto de la luz de la casa Que eso lo puedo hacer yo Pero sí de las luces Están todos los cablecitos ahí Y yo los miro Y parece que, no sé Que se me desalinean todos los patos No puedo darme cuenta Cómo es Y bueno, nada Eso estoy buscando Alguien que me ayude Para así yo puedo llevarlo a la BTV Y ver qué tiene Qué hacerle Y meterle mano de vuelta Para salir Para cumplir mi sueño Del gran viaje Bueno Y después ya está Que venga la que venga Bueno, te cuento Osvaldo Estoy queriendo Bueno Yo te conté Que quiero hacer el viaje Buenos Aires-Ushuaia Ushuaia-La Quiaca Por ruta 40 Bueno Hasta Ushuaia vamos todo bien No hay No hay contraindicaciones Dicen Dicen Ahora la pregunta es Si tenés en el grupo O sea De gente que te haya Que tenga un motorhome como este Que haya hecho la ruta 40 Cómo se Cómo se porta En altura Bueno, nada Un poco de experiencia de viaje Nosotros Bueno, ahora lo estamos armando Va bien El tema del armado Tengo 8 meses por 8 meses Menos 7 meses por delante Para Prepararme todo Entonces Bueno Para no seguir ilusionada Con un Ushuaia-La Quiaca Que por ahí No da Me explico A ver si alguno Ha hecho el viaje Para contarme su experiencia Para decirme Qué caminos tomar O por dónde es mejor Con este vehículo Y bueno, nada Estoy No entusiasmada Entusiasmadísima Y a full Comprando todos los repuestos Y el domingo Y el domingo Me dijo Uno de los Muchachos del grupo Que se hacía Una reunión en Luján Y bueno Obviamente No tengo listo todavía El rastrojero Pero él me dijo Que no era impedimento Para que me acercara A ver Toda la exposición Y bueno También quería confirmarlo Con vos Porque los chicos Están entusiasmados Para ir a verlo No sé si es posible Al no tener Mi rastrojero Funcionando Porque le están armando La caja de cambio Que era algo Que a mí me tenía preocupada Y le hicimos toda nueva Y bueno Nada Más que contenta Y feliz Hoy estoy Estaba media preocupada Porque Hablando así Viste Con el que comento Muchos me apoyan Títol de la casa de repuestos Me dijo Yo te voy a dar Un kit De repuestos Para que vos No te pase nada En la ruta Que se rompa cualquier cosa Y cualquiera Te va a hacer el auxilio Y bueno La mejor onda El grupo La verdad Espectacular Hola No No hay problema No Yo quería saber Si había alguno De nuestro grupo Alguno Que haya subido Compartido Porque viste Que vos tenés Varios con casa rodante Que hayan Que sea rastrojero Porque lo demás Por ahí Yo tengo miedo Con el rastrojero Porque por ahí Empiezo a comprar cosas Para armarlo Porque estoy tan entusiasmada Que la mecánica Está yendo bien Que los muchachos Del grupo Se ocupan Que digo Y también me da vergüenza Tirarla así Al grupo De preguntar Como que quedó Como una tóxica Y digo Le voy a preguntar A Osvaldo Y a la señora A ver si Ellos conocen Como tenés El problema Y vi que Hay varios Que publican Pero viste Que la mayoría Es como que son Fan de rastrojero Medio Medio Estrucho Porque les cambian Los motores Y ya no son más Un rastrojero Tiene la carcasa El rastrojero Pero le cambian El motor Y como que ya No es lo mismo Entonces digo Por ahí Algunos Que vos conozcas Que haya viajado Por ahí Bueno voy a tirar esa Voy a poner En los grupos De ruta 40 Algún rastrojero Que haya hecho El camino Por eso yo te preguntaba A vos Porque como Más que nada Porque es el rastrojero Yo creo que Por ahí venía La pregunta No Son unos genios Enseguida Que se pusieron A buscar Si la fecha La mayoría Todos Todos Hablan de El verano De enero Todos Especialmente Por el tema De la nieve Pero Que se yo Me está empezando A ver Ataque de pánico Me parece Que me voy con el jeep No No El rastrojero Va a llegar Y de última Lo ponemos En un camión Y que lo lleve Y llegué Al final De la ruta 40 No Me río Porque ya me entendiste Que le tengo Así como cosita Yo digo ¿Qué pasa? Si me subo ahí Sube, sube Y después cuando No, no Me empezó a agarrar Digo Tito que está Apostando este viaje Que me dice Yo te doy Y después dije Una cobarde Me dio Me empezó a agarrar Como miedo Y dije No, bueno Tengo que manejarlo No puede ser Porque Es el sueño de mi vida Hacer este viaje Y que me agarre Al ataque de pánico Si, ya entendiste Que me da miedo Ese es mi miedo Que no suba Las montañas O que suba Y me deje No, no Se me está agarrando Me pintó el viejazo Me parece No, tengo que hacerlo No puedo Bueno, me voy a meter En ese grupo Te agradezco un montón Y nada Mil gracias La verdad que Son geniales Ustedes Todo El grupo Todo Estoy muy contenta Con todo Y bueno Y ahí Agarrando Agarrando coraje Yo después Por ahí Por ahí me aconsejan Que vaya Practicando Porque esos caminos De las laderas De solo pensarlo Que el rastrujero Me haga una secuencia De la que me hizo Yendo a Brasil Que no quería subir Los morros Y digo Imaginate Que yo estoy mirando En Youtube Toda la ruta Y yo me sorprende Y digo Algunos fue O soy una loca Que me estoy mandando Yo sé que hasta Ushuaia va bien El cuento Pero será que Que realmente O me estoy embarcando En un sueño imposible Con el rastrujero ¿No? Si yo Yo para mí El motor es fuerte Si Pienso igual que vos Pero Y eso que no se desmotores Pero Hemos descubierto Con Daniel Que es un mecánico Excelente Un loco Que le encanta Lo que hace Ama lo que hace Descubrimos Que Todo el gran Problema De las subidas Que yo he tenido Yo le dije Del minuto uno A mí me saltaba La caja de cambio ¿No? Del minuto uno Que lo compré Y me dice Del minuto uno Que el tipo Te vendió el vehículo Con la caja rota Y todo lo que te lo miraron Nadie te lo dijo Tenías No la caja rota Sino el sincronizado Las trabas del sincronizado Estaban gastadas Entonces La primera y la segunda Saltaba Y justamente La primera y la segunda Era la que más fuerza hace Y me imagino El cuadro Dice Teniendo Que no te salte el cambio Que el freno Que el freno de mano O sea Te faltaban Te faltaban Por lo menos Una mano Para toda Y demasiado Que lo hiciste O sea Una audaz Porque yo con esta caja Así como se encuentra No vine a la esquina Bueno La desarmó Le compré Todos los repuestos Que encima Se ve que Él pensó Dejo Bueno La desarmo Le doy la lista O sea Y me pidió Hasta lo mínimo Hasta la grasa Y bueno Yo fui Compré todo Agarré a mi papá Y le digo Porque yo no cobro Hasta el 5 Viste que te dije Que tengo unos departamentos Que alquilo Bueno Entonces le digo a mi papá Quiero comprar todo Porque no me quiero Dejar pasar este hombre Y bueno Y al otro día Me fui con toda la respuesta Y me dio como que se quedó Esperaba Recién hacerlo La próxima semana Porque evidentemente Está con todo esto Del domingo Bueno Pero Me dice Con esta caja No sé Cómo hiciste Todos los viajes Ahí está el problema El diferencial Tiene un diferencial Bower Y Me dijo que la ¿Cómo se llama? El otro Eh Ay Barra de porción No El cardán Estaba Mal puesto Entonces estaba Haciendo un juego Que todo eso Hacía que la relación Sea otra Bueno Te metieron mano El que Te la dieron mal Me dice Estaba mal armada Bueno Imaginate que yo Confianza ciega Porque él Es un genio Si miras En cuánto tiempo Desarmó la caja Parecía De los de Fórmula 1 Sacando las gomas En un ratito Y bueno Nada Me dice Bueno ¿Cuánto va a ser el trabajo? No sé Después vemos Después vemos Yo agarré Le di plata Y me miró Y le dijo Al muchacho Que me acompañaba No esperaba Que me dé plata Y le digo Es que yo No voy a hacer otra cosa Que dejar el rastrojero 100 puntos Estoy en esto Si vos me decís Que tengo que esperar Espero Pero Agarré Pero di turno En la BTV Y me dice No me digas Que tenés turno Y sí Le digo Yo como te vi Desarmarla tan rápido Digo Me la va a armar rápido Y bueno Ahí estaba Julio También Me dice Si no Si vos ves Que te retrasa Dejame que yo lo llamo No pero todos Todos re atentos Re ahí Ahí Puestos para que Se arme el vehículo Así que bueno Nada Y por quien es causante De que piden boludeces ahora Ustedes Con el galpón Rastrojero Dele en manija No más Dele en manija Después Un par de años más Va a ser más barato Comprar un Ferrari Que ve Comprar un rastrojero Dele en manija No más Ha ha